Ya hicimos el plato favorito de Leo Messi, la milanesa la napolitana argentina. Hoy haremos el favorito de Cristiano Ronaldo, el otro astro del fútbol mundial. Al igual que a Messi a Cristiano le chifla un plato típico de su país que su madre le solía preparar de niño, el bacalao a Brás. El propio cocinero de la selección de Portugal, Helio Loureiro, reconoció que al crack del Real Madrid le encanta este plato. Vamos a seguir precisamente la receta del propio chef, un plato, por cierto, ideal para Semana Santa. Empezamos preparando las patatas paja, que no son más que unas patatas fritas cortadas muy finas. Pelamos y lavamos las patatas. Hemos de cortar láminas muy finas para luego poder conseguir tiras también finas. Las cocinaremos en abundante aceite de oliva virgen extra. Hay quien utiliza patatas paja de bolsa, eso lo dejo a vuestra elección. Las freímos en varias tandas, de esta manera no se apelmazarán y quedarán más o menos tostadas y crujientes en función de vuestro gusto. Una vez fritas las dejamos escurrir sobre papel de cocina y salamos. Aquí tenemos al rey del plato, el bacalao, en esta ocasión 500 g de lomos de bacalao. Los escaldamos durante 3 minutos en agua hirviendo. Desmigamos el bacalao quitando piel y espinas y lo dejamos escurrir. No os preocupéis si lo veis un poco crudo por el centro, se acabará de cocinar con el resto del plato, de esta manera nos quedará jugoso. Ahora tenemos las patatas y el bacalao listos. Preparamos la mise en place del resto de ingredientes. Tenemos una cebolla picada y 3 ajos pelados. Picamos abundante perejil fresco, y cuando digo abundante me refiero a abundante. Laminamos un puñado de aceitunas negras sin hueso. En un bol echamos 6 huevos. Como habéis visto este plato tiene ingredientes muy básicos, así que la calidad de estos hará que pase de ser un buen plato a ser todo un platazo. Salpimentamos y batimos con mis supervarillas. Ponemos una cacerola con un chorrito de aceite de oliva virgen extra donde vamos a sofreír la cebolla a fuego medio-bajo. Salamos ligeramente. Cuando empiece a estar pochado añadimos los 3 ajos picados y dejamos sofreír unos 5 minutos más. Incorporamos el bacalao y removemos bien. Añadimos las patatas paja y mezclamos. Echamos las aceitunas laminadas y volvemos a mezclar. Echamos el huevo batido, bajamos el fuego y añadimos el perejil picado. Removemos mientras se va cuajando el huevo. Ya va tomando su característico color dorado. Vaya pinta que tiene esto, no me extraña que a Cristiano Ronaldo le guste tanto. Es uno de los platos más populares en todo Portugal. Ya sabéis que allí les encanta el bacalao. Para emplatar voy a utilizar un aro, emulando la presentación del chef Loureiro. Decoramos con unas aceitunas negras y una ramita de perejil fresco. Finalmente desmoldamos y servimos inmediatamente. Pues sí, este es el plato favorito de Cristiano y podemos decir que el crack no tiene mal gusto. Hasta la próxima receta, un besito.